hola gente bienvenido de nuevo a mi canal este es otro otro vídeo de call of duty heroes vamos a ver en qué punto estamos sé que me han dado unos soldados nuevos recuerden que abajo por cierto está el link de descarga del juego y si queréis comentar algo pues lo podéis hacer sin ningún problema y si os gusta pues ya sabéis lo que tenéis que hacer aquí pues he puesto a subir un poco los centros de entrenamiento y puse a subir una torreta de estas creo que fue esto o esta esta la subí a dos vamos a subir esta a ver qué tal no me llegó el petróleo bueno entre las cosas que yo estaba contando que me han dado este que está aquí a ver si el otro me lo activa en este debe estar aunque ya yo los este este es parece ser un francotirador no lo sé bueno el hecho que ya los tengo voy a pelear a ver qué tal me va con él aquí vamos a momento momento vamos a coger el el premio del día como habéis visto he cogido varios hoy me he decidido avanzar un poco que este juego está bastante bueno a mí me gusta a ver si tengo un poco más de tiempo para dedicarme a él aunque ya que estamos a ver este que tiene las torretas tiene bien cuidadas y tiene un tipo ahí no este no este me da miedo vamos a coger otra este a ver qué tal tiene unas torretas otra no quiero con tantas realmente me da miedo porque no sé de qué es capaz de hacer el nuevo el nuevo hombre que tengo seguimos ya hemos gastado 400 siempre tomas en cuenta cuánto hemos gastado y cuánto podemos obtener este tiene buenos premios y aquí vamos a ir porque los tiene separados veis aquí tiene cuatro lo que tiene el sombre también mírenlo que este me preocupa yo todavía no lo tengo no sé qué es pero bueno aquí vamos vamos a comenzar por aquí qué es este qué es lo que yo tengo vale perfecto venga vamos vamos a moverlo hasta acá vale héroe estos están intentando entrar por aquí y tú para acá tendré que entrar por algún sitio yo no quiero que este me lo maten me lo mataron si es un francotirador no lo había visto bien bueno y aquí está está listo esto que está haciendo ok Y estos ya me llegan Todavía no, no, no me llegan Uy, vamos a esa zona Qué pena que me mataron al héroe tan rápido Creo que es la primera vez que me lo mataron Uy, es esta Uy Me queda libre Solo este me queda libre ¿Y este? Este es de ellos Es el que tiene que enfrentar mi héroe Vale, vale, vale No lo había visto Qué pena ¿Dónde tengo más? ¿Dónde tengo más? Este está vivo Ya me lo van a matar Se terminó el tiempo Qué pena Pero bueno Me falta un poco más de Me falta un poco más de estrategia Pero bueno Ya sé que esos son francotiradores Vamos a tener Vamos a tener Cuatro, cinco Quince de estos Vamos a quitarme de esa manera Y de estos ponemos unos quince más Por lo pronto No tenemos premios que tomar el día de hoy Y pues nada Eso es lo que hay He tomado algo de dinerito de petróleo Esto Veinticinco unidades ¿Lo podría subir? No Pero podemos subir Por ejemplo Este Setenta mil No A ti sí te puedo subir Venga Y tú No Y a ti No Pero Quiero moverlo Este es nivel uno Nivel dos Y Nivel dos Me necesito trabajarlo aquí Subiendo mal campamento Vamos a tratar de Tomar algo A ver si me dan algo Bueno Creo que está más planificada mi aldea Pero Luego veré cómo organizarla mejor Soy un poco perdido en ese sentido Me gusta En el sentido de que es como Clash of Clans Pero versión moderna Con armas nuevas A ver si es Me gustaría poner El Un Consultor Hacer algo Esto para subir Es ciento setenta mil No me llega Esto Creo que lo subí Lo subí Fíjense Fíjense Cómo Puserá Las 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 rejas Ya estoy cambiando un poco No están tan mal Yo me imagino que Si Puedo mejorar todo eso Efectivamente Pero claro Se gasta un dinero Se gasta un dinero A ver Catorce mil más Catorce mil más Bueno ya no queda mucho Por mejorar Vale el que sigue es este Ladrillo Si Que no está nada mal Bueno aquí tenemos ya Un francotirador Y aquí otro francotirador Que empezó a hacer Los francotiradores Este todavía se está construyendo Y este Se comenzó con los francotiradores Que viene luego Requiero nivel 4 El campo de entrenamiento Y esto que es Información Aquí está Operaciones especiales Ah Este es contra los muros Que bueno Este es contra los muros Pues ese es importante para mi Ese es muy importante para mi Este es para las torretas Y este cualquiera Siento mucho no haber leído esto antes De verdad Pero bueno No estamos a tiempo Bueno gente Lo voy a dejar por aquí Mientras estos se construyen Y Nos vemos en un próximo video Vale Bueno Hasta ahora Chao